Muy buenas a todos, yo soy Silver, estamos en una nueva review de Raid Master. Aunque hable muy poco de Dancing Thunder, la verdad es que es un narco muy vago, pero aún así va a estar en la review. Pero bueno, en rigor, esta review va desde el capítulo 19 hasta el capítulo 36. Además, antes de comenzar, reiterar el llamado a no spoilers. Sé que la mayoría lo cumple, pero por ahí he visto algunas cositas. Sé que algunas cosas no tienen tanta importancia, pero no quiero saberlo, de verdad que no quiero saberlo todavía. Ya llegará el momento y lo sabré y les comentaré y les diré que andaba más perdido que Mashima en Álvarez. Pero bueno, sin más preámbulos, vayamos a la review de lo que me dejó el tercer y cuarto arco de Raid Master. Decidí hacer esta review en dos arcos, ya que como dije en la previa a Dancing Thunder, probablemente me iba a dar para hablar un minuto y listo, porque es un arco bastante vago, de verdad. Ahora, ¿qué podemos sacar de Dancing Thunder? Es cierto que hasta cierto punto se puede apreciar la personalidad de los protagonistas, pero en general es un arco que no da para hablar de mucho más. La pelea contra Goh es bastante random. Ahora, no estoy diciendo que esté mal, solamente digo que no se puede sacar mucho de este arco. Pero bueno, como puntos importantes. Nos arrojaron algo más sobre Ellie y su relación con el Geralt de pelo largo. Es posible que este tipo haya intentado matarla porque es malote o simplemente tenía una razón para hacerlo. Pero aparte de eso, el arco no nos entrega mucho más. Y esto es porque es un arco de transición. Créanme, soy consciente de que no todos los arcos pueden estar a tope. Pero bueno, yendo a un arco que sí estuvo muy bien, el arco de Shuda que va desde el capítulo 26 al 36. En este arco podemos ver algunas cosas interesantes y en general no hubo nada que no me gustara. Lo digo en serio. Así que no voy a poner nada en la sección de lo malo de este arco. Ahora, sobre lo bueno. Ya en este arco vi algo más sobre la personalidad de este personaje. Y la verdad me gustó todo lo que hizo acá. Partamos por lo que más me sorprendió. Como les dije en la review anterior, era obvio que música se iba a unir al equipo de los protagonistas. Pero les juro que no sabía que ese tipo era música. What the fuck? Mashima me la hiciste, te lo juro, me la hiciste. Lo reconozco. Porque si bien ya suponía que Schneider era un villano. Es decir, era obvio, era obvio que era un villano. La verdad es que Mashima jugó muy bien la carta sobre quién era el asesino enviado por el abuelo de Dragon Joe. Que ojo, dije que este cejón era el abuelo de Dragon Joe. Pero viéndolo de los últimos capítulos de Eden Zero. Con la edad que tiene este Dragon Sejón Joe. Tranquilamente este tipo podría ser Dragon antes de convertirse en ese DJ raro. Pero bueno, volviendo a donde nos quedamos. Como dije, sabía que Schneider era un villano. Era obvio. Pero también pensé que este tipo que andaba camuflado era el asesino enviado por Shuda. Lo que sí reconozco que también me causó curiosidad es que no les disparara cuando los tenía en la mira. Pero bueno, dejando eso de lado les juro que no sabía que era música. Recién me di cuenta cuando el mismo tipo lo reveló. Cuando se quitó el disfraz. Pero antes de verdad que me la hizo Mashima. Ahora, dejando de lado mi lentitud mental. Me gustó todo lo que hizo durante este arco. La sacudida que le da a Haru fue impecable. De verdad. Porque al burlarse de lo ingenuo que es. Le da a entender que el mundo no es tan simple como Haru cree. Música menciona. Que con que Haru se atreva a pedirle sin ningún problema que lo ayude a buscar Rafe. Sin siquiera saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Es justamente la misma razón. Por la que estuvo a punto de ser asesinado por Schneider. Es decir. Que no puede ser tan ingenuo. Y solamente suponer que las cosas son como cree. Porque la realidad no es así. De hecho. Esto es lo mismo que le da a entender Theer Hound. El guardián de Rafe. Al decirle que los 50 años que pasó Shiva. Y las convicciones de los guerreros que murieron en la guerra. Si tienen valor. Con esto le da a entender. Que incluso si no lo parece. Todos los sueños, las convicciones y las decisiones. Tienen una consecuencia. Ya sea una buena o una mala. El mismo hecho que Haru sea el maestro Rafe. Es una consecuencia directa. De la búsqueda de 50 años de Shiva. Que el mismo Haru consideró. Casi como algo inútil si lo hizo solo. Y en este caso que Haru estuviera a punto de ser asesinado por Schneider. Es la consecuencia directa. De que haya creído en Schneider. Sin pensar ni un solo segundo. En sus verdaderas intenciones. La verdad es que música aquí se burla de él. Porque Haru venía saliendo de un error. Que quizás era trivial. Pero que le pudo costar la vida. Y estaba a punto de volver a cometer el mismo error. Y de hecho cuando conocieron a Schneider. Lo primero que se me vino a la mente. Es por qué podían confiar tan rápido en él. De verdad me gustó todo lo de música en este arco. Deerhound también cumplió con su papel. Ya que habían encontrado tan fácil la piedra Rafe. Había que añadir algo de dificultad. Y este guardián cumplió con ese papel. A su manera le dio a entender que no lo aceptó como maestro Rafe a la primera. Porque su forma de pensar estaba equivocada. Deerhound nos da a entender que si Haru es un maestro Rafe con esa mentalidad. Seguramente fracasaría y moriría sin dejar ningún legado. De momento veo a Eli como alguien con el carisma para simplificar cualquier situación. No solo en el casi enfrentamiento entre Haru y música. Sino que en general. De verdad cada vez que ocurre algo complejo. Ella lo saca adelante con su carisma. Y eso siempre es algo refrescante. Bueno los errores que pueda tener Haru son propios de una persona que nunca salió de su burbuja en la isla. Recién ahora está conociendo el mundo. Y mientras que en la isla Garash como mucho había no sé uno o dos delincuentes. El mundo está lleno de gente de todo tipo. Su pelea contra Shuda estuvo muy bien. Creo que a pesar de que Shuda terminara como terminó. La verdad es que queda claro que Haru no lo derrotó por ser más fuerte que él. Porque de hecho no lo era. Sino porque fue capaz de apegarse a sus convicciones. A pesar de que todo podía hacer parecer que estaba equivocado. Al final sabía que iba a intentar salvar a Shuda. Porque Haru es en realidad un tipo bastante normal. Porque una cosa es que quiera derrotar a su enemigo. Y otra cosa es que quiera que esa persona muera. Y Haru de momento ha demostrado que no es así. Shuda es un buen personaje. En la primera review les dije que no me convencía que dejara vivo a Haru en vez de matarlo. Pero aquí más o menos nos explican por qué tenía sueños húmedos con él. Porque sí, durante este arco empecé a dudar seriamente sobre sus preferencias. Pero bueno, es cierto que quizás pueda llegar a ser exagerada esa obsesión que tenía por Gael. Pero lo que haya pasado entre los dos debió ser muy fuerte para volverlo loquito. Y esto es tanto que una vez que se vio amenazado. La fortaleza mental de la que él tanto se jactaba. Se empezó a desmoronar completamente por el miedo a fracasar. Al final decide que no tiene salvación. Ya que puede ver que Haru es una buena persona. Y es una persona fiel a sus convicciones. Mientras que él no pudo mantener las suyas. Y sucumbió ante el fracaso de no poder seguir a Gael para bien o para mal. Conclusiones. No creo que Shuda esté muerto. De verdad pienso que sigue vivo ya que nos tiene que contar qué pasó entre él y Gael. Ahora, cuando vuelva probablemente no va a ser el mismo. Ya que el prota lo evangelizó. Así que probablemente ya no sea tan malo y cejón. Bueno, eso último es más complicado. Ahora, en cuanto a si estoy de acuerdo o no con que este tipo se vuelva. Bueno, no sé. Me voy a guardar esa opinión para alguna review que le haga al personaje. Pero de verdad, no me esperaba esto. O sea, en cierta forma sí porque me habían dicho algo. Pero la verdad, no sé. Esperaba más del personaje. Pero bueno, en cuanto al papi del prota. No creo que Gael esté muerto. Como les dije anteriormente. Lo más seguro es que tenga otra mina y ocho hijos en una playa en el Caribe. Y ni siquiera le suene el nombre Haru. Nah, no creo. No creo. Creo que no está muerto y que se unió a Demon Card. Bueno, esa es la idea que yo tengo. Pero como ya les dije, porfa, sin spoiler. En cuanto a Ellie, está claro que tiene algo que ver con Resha. La mina esa que nombra a Deerhound. Aunque creo que también es alguien importante para Demon Card. Tal vez sea la hija de alguien importante. O definitivamente ella sea alguien importante. Valga la redundancia. Sobre la nueva forma de la espada de Haru. Ya tenemos la tercera. Recordemos que la primera se llama Aizen Mirior. La segunda, la espada Explosión. Y esta es la espada del sonido Silpharion. Y la verdad tenía muchas ganas de ver esto. Como les dije en la review anterior, creí que en el arco siguiente íbamos a ver ya una nueva forma. Fue el arco de Dancing Thunder, pero ahí no pasó mucho. Pero ahora sí la tenemos. Ahora, es cierto que la espada esa del nombre Odio, Explosión, tiene un poder destructivo. Pero aquí la Silpharion cambió la velocidad de movimiento de Haru también. Creo que esto estuvo muy, pero muy bien. Aunque claro, aquí Dearhound nos dice que la espada hace menos daño, aunque la velocidad es muy, pero muy superior. Además, como dato extra, al principio del manga pensé que Rafe era solamente una piedra que se dividió. Pero al ver que pueden ser más y cada una puede tener distintas utilidades, me parece bastante bien. Además, Dearhound da a entender que gracias a esta piedra, Haru sabrá cómo obtener las otras seis formas de la espada cuando llegue el momento. Supongo que si se pone a hacer memoria al solo a pensar, no lo va a notar. Pero cuando lo necesite, instintivamente lo va a lograr, casi como saber respirar. Ahora, dije las otras seis formas, ya que lo que dijo Dearhound confirma que sí o sí va a necesitar las otras piedras para utilizar la última forma. Además de que dijo que es especial y con eso de especial al menos a mí me suena a más OP. El próximo arco será el arco del misterio de Ellie. Un arco donde imagino que nos van a arrojar algunos datos más sobre ella. No creo que nos digan quién es o de dónde viene exactamente, pero al menos nos van a arrojar algo interesante. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Recuerda que también en este canal estamos con Eden Cero y estamos al día con ese manga. Así que suscríbete para estar al tanto de la narración de ese manga y para ver las teorías o estupideces que se me ocurra decir. Sígueme en Twitter para estar al tanto de otras novedades del canal. Allí a veces tuiteo sobre los animes que estoy viendo en el momento para que tengan una idea de qué reviews pueden venir al canal. Muchas gracias por el apoyo y los espero en mi próximo video.